Mami yo te lo pedí, te lo dije clarito y clarito Y no te pasará con estos locos que están aquí, vamos pa' repetir La muchacha me preguntó que dónde estaba, que se le perdió Y echándome las cups a mí, yo tuve que decirle así Yo te la metí, cuando te miraste, yo te la metí Estás segura que buscaste, yo te la metí Búscala que está ahí, yo te la metí Se te perdió, te lo pedí, yo te la metí Tú sabes que eso fue así, yo te la metí Dime quién te entiende a ti, yo te la metí ¿Por qué dices que no? Si yo te la puse, yo te la metí Me estás acusando la verdad que tú eres mala Descarada, que dura, tú tienes la cara Después que me pediste callada, entonces te la echaron Y te la metí Se te asegura que yo me la dejé Donde te diga que de la vida déjate exactamente Yo te la metí después ya porque tú lo hiciste casi Yo te la quería meterte fuerte Ahora la gente está hablando mal de mí Lo que si no te parió, no me quieren verla aquí Ya te lo pude y te supliqué que te lo cometí Ahora la gente está hablando mal de mí Cálmate y no me eches más la culpa a mí Que tú sabes que yo a ti te la metí, sí, sí Yo no fui el culpable de lo que pasó Yo te la puse ahí, no digas que no Es un problema tuyo si te perdió Yo que estoy seguro, 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 seguro Yo te la metí cuando te pillaste Yo te la metí, tú estás segura que buscaste Yo te la metí, busca la que está ahí Yo te la metí, se te perdió Te lo metí, yo te la metí Tú sabes que eso fue así Yo te la metí, dime quién te entiende a ti Yo te la metí, se dice que no, si yo te la tuyo Yo te la metí, ahí, ahí Yo te la metí, sí, 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 cómo te gusta a ti Y ahora anda por la calle diciendo que no fue así Que estoy loco, que estoy quemado, que porque yo miento Y porque no decías eso cuando la tenías adentro Lo siento, pero un momento que te me agita Yo sé que tú estás pa' que yo te la repito Lo que tú tienes es una clase enferma y la que no se caiga Hay que ser mí, llámame si te entra a la cocina Ahí busca arriba, ahí busca abajo Mira qué pena me da, se te perdió No me quedaste, no te trajo Quieres reclamarme, yo no sé Dónde está, cómo fue Confía en mí, yo te la dejé Pero si tú quieres te la meto otra vez Yo te la metí, cuando te pillaste Yo te la metí, no te asegura que buscaste Yo te la metí, busca la que está ahí Yo te la metí, se te perdió Yo te la metí, tú sabes que eso fue así Yo te la metí, dime quién te entiende a ti Yo te la metí, sé que no, si yo te la tuyo Yo te la metí, ahí, ahí Dime por qué te comportas así Ahora no llores que ya te la di Por si te preguntan tú dile que sí Que fui yo, Alexis El que te la metió y te la dio ¿Cómo va? Si se te perdió es tu problema, mamá Mamá, mamá, mamá Ah, 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 ah Hablando claro, eso conmigo no va No me preguntes dónde estás No me descargues pa' atrás Qué pena, qué pena me da Se te perdió Pero yo no sé dónde está La agua no la tuve yo Ahora no me digas que no La loca es la que ya se te olvidó Ay, yo Sin el momento sé que te gustó A tu nada se te perdió Tú sabes que es lo que te pasa Que tienes dudas Porque no se repitió Ahora no vengas que a decir que no estás Si te dejé el buzón más caliente Que una goma a reventar A mí que tú eres una descarga Ojalá que te equivoque y lo tumbe de marcha atrás Tú, ¿quién es? El cartero fogón, el cartero fogón El que te la mete, te la mete El que te la mete todo lo tiene el buzón Tú, ¿quién es? El cartero fogón, el cartero fogón El que te la mete, te la mete El que te la mete todo lo tiene el buzón Yo te la metí Cuando te pillaste Yo te la metí Tú estás segura que buscaste Yo te la metí Busca la que está ahí Yo te la metí Se te perdió Te lo metí Yo te la metí Tú sabes que eso fue así, yo te la metí. Dime quién te entiende a ti, yo te la metí. Yo sé que no, si yo te la puse, yo te la metí. Ay, ay. ¿Qué cosa es que? Ay, qué, qué. No fumes más intriga, ni me fumes cosas. No te hagas más la loca que yo te la metí. Oye, a ti lo que te doyó fue que yo no te la referí. ¿Qué cosa es que? Ay, qué, qué. No fumes más intriga, ni me fumes cosas. No te hagas más la loca que yo te la metí. Y tú pa' arriba de estos locos, si tú loco pa' arriba de ti. Tum, tum, quién es el cartero fogón, el cartero fogón. El que te la mete, te la mete, el que te la mete todos los días en el buzón. Tum, tum, quién es el cartero fogón, el cartero fogón. El que te la mete, te la mete, el que te la mete todos los días en el buzón. Directamente desde Felony Music. Felony Music 4, 2, 4. Rafa y el que vale lo que pensé en ahora. El armónico. Y.com. Pero esta vez con el paciente, loco, loco, lo conozco tu dolor. Alecí la ciencia de la melodía y el García y pa' rematar el menor. Y.com. 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 Y.com.